Amigos viajeros, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros nuevamente viajando hacia la costa atlántica. En este feriado largo de octubre, nos estamos yendo en primavera a conocer la playa de La Caleta, Santa Clara al Mar y Mar del Plata. Disfruten de las imágenes junto a nosotros. La Caleta 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 que la da el agua Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.